El canal digital que impacta tu vida presenta Freddy Alejandro en noticias Análisis, comentarios, las informaciones nacionales e internacionales En este momento en vivo por Facebook, Youtube e Instagram Freddy Alejandro en noticias Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV Dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de Youtube Ya regresamos con Freddy Alejandro en noticias Saludos mis amigos, mis hermanos que cubren toda la geografía nacional Muy buenas noches una vez más aquí su comunicador del pueblo Freddy Alejandro Para compartir con ustedes las principales informaciones tanto nacionales como internacionales A través del canal de Youtube Colmena 7 TV Estamos también en vivo en Facebook e Instagram Anunciar a todos los seguidores de entrada para que accesen a nuestro canal de Youtube Ahí estamos colgando una serie de trabajos que venimos haciendo Para enriquecer la parte programática de este canal que tenemos bajo nuestra responsabilidad Y que dicho sea de paso nosotros hoy colgamos una interesante entrevista Con un músico, arreglista, compositor, director de orquesta, un ingeniero de sonido Que tiene su estudio de grabación en Santo Domingo Este Estamos hablando de Sandy Jorge Él fue el creador de esta obra El que escribió la canción Aló de los hermanos Rosario Y que ahí le hizo los arreglos también del tema Quiero que me des un like Que es una composición de René Solís Pero que él fue quien hizo los arreglos Sandy Jorge señores es un músico con mucha experiencia Más de 35 años como yo digo en la entrevista Sirviéndole a este país Enriqueciendo lo que es el merengue dominicano Poniendo su obra maestra, su inteligencia, su actitud Para enriquecer el merengue dominicano Lo conozco hace más de 20 años Y me pareció justo que ahora que el canal Colmena 7 TV Pues ha subido, está bien pegado Bueno pues yo quise agradar a mi amigo ¿Verdad? Con esta entrevista Señores, él fue que compuso el tema De Sergio Vargas Un tema tan bonito Que tengo un corazón de piedra E hizo también el arreglo A Zafra Negra Le hizo un tema ajena Que también lo grabó Crispy Estamos hablando señores De un músico profesionalísimo Y que para mí fue más que un placer Hacer esta entrevista Y colgarlo justamente en el canal de YouTube Colmena 7 TV Así que yo les invito a ustedes a dar seguimiento Todo lo que hacemos en el canal Suscribirse Es importante para nosotros Ya que tenemos que llegar a una meta En este primer año que tenemos trabajando Que ya en marzo lo cumplimos Así que muchas gracias A todos los que siguen nuestra labor En la radio En las redes sociales Así es Pues comenzamos con el programa Freddy Alejandro En noticias Desde Colmena 7 TV En este día Mis amigos Hoy es lunes Ya Dieciocho de enero del año dos mil veintiuno Se está yendo vertiginosamente Este mes Y así comienza el año Comienza Se va rápido La misma Biblia dice Que los días En los últimos En los días En los últimos tiempos Serían acortados Y eso uno lo está viendo Comenzar Como siempre A hablar del treinta por ciento De los fondos de pensiones Un compromiso Que he asumido Con mucha gallardía Es un compromiso social Porque entiendo Que el país Se está pasando Por momentos difíciles Y que dicho sea de paso Necesita Real y efectivamente Que los senadores De la república Se pongan de acuerdo Y que Sometan el proyecto De ley A votación No es que estamos Diciendo que sea De una forma arbitraria Que lo que diga El presidente del senado Eduardo Estrella No Lo que estoy pidiendo Es Que por lo menos Se haga el procedimiento Que se hace Con todos los proyectos De ley En el senado De la república Y que hace ya unos meses Que lo tienen Engavetado Dicho proyecto Que no han hecho nada Diferentes marchas En república dominicana Por diferentes lugares Los activistas Dejándose sentir En redes sociales Hablando Del treinta por ciento De los fondos de pensiones E inclusive Una jovencita Tiró en twitter Un comentario Al respecto Llamó la atención De la primera dama Raquel Arbaje Ella le respondió Y dijo que no estaba En sus manos Por el momento Eso Que si ella requería De alguna ayuda social O algún empleo Que eso si ella podía Ayudarle Es decir Que creo que En las altas instancias Del poder Saben de que se trata Saben el movimiento social Que hay en república dominicana El reclamo Del treinta por ciento De los fondos de pensiones Ellos lo saben Entonces No se por qué No se han reunido Para dar la orden Para que lo sometan A votación Para que se llegue A un acuerdo Una comisión Que no hace mucho ¿Verdad? Visitó La presidencia De la república Entregó un documento Allí Yo le hago un llamado Al presidente De la república Un hombre sensato Un hombre muy inteligente El más valorado De todos los candidatos Del país Luis Abinader Por eso ganó La presidencia De la república Porque la gran mayoría Le apoyaron Y están Apostando todavía A él Que ya va Justamente a entrar A sus cinco meses De gobierno En este país Algunos Hablan mal de él Y otros Bien Eso es normal No le caemos Realmente Valga la redundancia Bien a todo el mundo Pero bueno Ojalá que el presidente De la república Le ponga mucha atención Al pueblo dominicano El pueblo dominicano Señores Que se está organizando Al paso Por abajo Y que Yo nunca He predicado He aupado Ni tampoco Me gustan Los desórdenes Ni las huelgas Y por eso Yo le hago un llamado ¿Verdad? A mi presidente Que yo voté por él Mi familia Todos votaron por él Yo estuve un movimiento Que yo trabajé Por Luis Abinader Y que hasta este momento No me han reconocido Tampoco me han dado Un puesto No lo he buscado Pero entiendo Que con quien yo trabajé Debió desde un momento Canalizarme Contactarme ¿Verdad? Y usted sabe cómo es A veces usted Hace política Con gente Que después que ganan Ni siquiera la llamada Se la cogen Aunque yo no me he atrevido A llamar tampoco Porque no me gusta Y nunca he trabajado Tampoco con ningún gobierno De este país Hasta este momento Pero dada la situación Difícil Que el país está Yo pienso ¿Verdad? Que debieron de llamarme Por lo menos La gentileza De decirme No todavía Espérate Vamos a ver ¿Qué hacemos? Entonces señor presidente Obviamente Los dominicanos Se están organizando Para ir a huelgas A reclamaciones Dicho sea de paso Usted sabe Mejor que yo Porque es el más informado De que el día 4 de febrero Y el 27 Hay una cita En el Congreso Nacional Que usted Va a estar En ese lugar Precisamente Ahí Hablándole al país Sería muy desagradable Que allí Se Sucedieran Confrontaciones Con las autoridades Activistas Del 30% Las autoridades Policiales Y militares Pudiendo Evitar Esa serie de cosas Simplemente Dándole El recibimiento Al grupo Que quiera hablar Con usted Señor presidente Escuche Sus reclamos De cerca Que es lo que quieren Que es lo que piden Ya usted sabe Yo sé lo que es Que es que reconozcan El proyecto de ley Que está en el Senado De la República Y los senadores Hasta este momento No han hecho nada Para reconocer Dicho proyecto Que está ahí Y que el pueblo Pues se está pidiendo Que por lo menos No lo sometan De ahí veremos Si pasa o no Yo pienso Que si el presidente De la República Se reúne con los senadores Que son La mayoría Del PRM En el Senado ¿Verdad? Pienso que Puede pasar El proyecto de ley Convertirse En una ley Efectivamente Y Buscar la forma En que sea En dos o tres partes Y dar el dinerito Al pueblo dominicano Que lo necesita El pueblo trabajador Usted sabe Señor presidente Bueno me he cogido Con el presidente De la República Y es que Yo voté Por él Con un entusiasmo Y una esperanza De que Mi país Iba a cambiar Como así decía Realmente Su tema de campaña ¿Verdad? El verdadero cambio Y por eso Me dirijo tanto a él Porque mantengo Todavía La esperanza Ferviente De que Luis Abinader Va a ser Algo importante En el país Este Paísito Tan maltratado Que nos devuelve El PLD ¿Verdad? Danilo Medina Entonces Mi presidente Escuche Al trabajador Escuche A los activistas Del 30% De los fondos De pensiones Llegue a un acuerdo Hable con los senadores De la orden Para llegar a un acuerdo Y que conozcan En ese proyecto de ley Que está en el senado De la república Aprovechar Que yo sé Que me ven en palacio Que yo sé Que hay funcionarios Que siguen Mi labor Recuerdo En el partido De la liberación Dominicana Algunas llamadas Algunos Escritos Que me tiraban Me decían Pero no No ataque tanto Al presidente Bájale Y me decían cosas Inclusive Llegaron A cancelarme Algunas páginas En las redes sociales Que yo hice público En su momento Ustedes lo saben Pues en esta hora También quiero llamar La atención Señores Me han informado Y de hecho Me mandaron El escrito Que a A un comunicador Importante De república Dominicana Un periodista Un escritor Llamado Ángel Martínez Que está radicado En Estados Unidos Un investigador Internacional Un hombre muy inteligente Una persona Que ha trabajado Señores Con Empresas Internacionales En Estados Unidos Importantes En cuanto A las investigaciones Que le cancelaron Su página Y El escrito Que me mandaron El dato Que me mandó Que lo hizo El mismo Ángel Martínez Acusa Al gobierno Dominicano Porque realmente Youtube Cuando cancelan Una página Y Facebook También lo hace Dice el por qué Donde usted Que infringió Que mal Hizo De uso Con el medio Que tiene en sus manos Y eso Y le cancelaron Su plataforma De Youtube Entonces Yo creo Que no Así No Es un golpe Bajo Eso es Cuartar Realmente La 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 democracia La Libre Expresión Y el Pensamiento Verdad A un comunicador Máxime Del estirpe De este hombre Que no tengo el placer De conocerle personalmente Pero que lo he seguido En las redes sociales Ángel Martínez Tienen que dar la orden Para liberarle el canal Que siga hablando Señores No se puede No No podemos caer Lo mismo Que cayó El gobierno Pasado Del partido De la liberación Dominicana Que los comunicadores Aquí no se podían Expresar Libremente A muchos Lo cancelaron Muchos tuvieron Que recurrir A redes sociales Porque ya no los querían En ningún medio Trabajando Porque le tiraban Duro y culvero Al gobierno Pasado Estoy hablando Del partido De la liberación Dominicana No podemos En el PRM Nosotros Los PRMistas Caer en eso Así que Aproveché Mi Mi programa Y en este Comentario inicial Para llamar Justamente La atención Del estado Dominicano Deje que hablen Eso no mata Ahora Las cosas que hablan En verdad Si tiene que ver Con el gobierno Que ha hecho algo mal Bueno Es una oportunidad Para enderezar Las cosas Y que dicho sea de paso Lo ha hecho En dos o tres ocasiones El presidente Luis Abinader Que ha dicho Bueno vamos a hacer esto El pueblo dominicano Le ha caído mal Las redes sociales Se le cae arriba Y él se ha retractado Y ha dicho No pero es verdad Vamos a cogerlo Entonces Eso es De inteligente Eso es El que El que toma Esa actitud De escuchar E inclusive Muchas veces No hace réplica De lo que hablan En redes sociales Es de una persona Inteligente Y Luis Abinader Un hombre Demasiado Inteligente Demasiado Demasiado Le queda grande Este país Yo tengo Un positivismo Con este gobierno Aunque a veces Le tiro su fuetazo También Cuando veo Los desaciertos Por ejemplo Los toques de queda Como los militares Y policía Agreden a los ciudadanos Y esas cosas Que no me gusta Y que tiene Necesariamente Que ver Con el estado Pero bueno Ahí está Miren señores Yo tengo Algunos videitos Que compartir Con mi audiencia Que precisamente Tienen que ver Con el 30% De los fondos De pensiones Que voy a compartir También Voy a Tengo ya Algunos audios Que me han mandado Al 809 430 2638 Activistas Del 30% Hablando Precisamente De su dinero Algunos hablando De la convocatoria Del día 4 Y del 27 de febrero En el Congreso Nacional Tengo la esperanza Todavía De que mi presidente Va a recibir Esa comisión De los activistas En la presidencia De la república Va a hablar Con ellos Y que esa convocatoria Que se caiga Si él da Un compromiso De Y que así De la orden ¿Verdad? Para que los senadores Sometan el proyecto de ley En el senado De la república Y que Y que no se haga Ninguna convocatoria Porque eso A final de cuentas Señores No le beneficia A nadie No le Beneficia Al senado Al senado No le No le beneficia A la presidencia De la república No le beneficia A las empresas No le beneficia A los activistas El 30% Lo que pasa es Que no le han dejado Otro camino A los trabajadores Dominicanos Que no sea manifestarse Ir al senado Ir al senado De la república O moverse En diferentes provincias Ir a diferentes bancos Y proclamar El 30% De los fondos De pensiones Entonces cuando no hay Una comisión De estado Que le dé frente A una situación Palpable ¿Eh? Como es el 30% De los fondos De pensiones Señores Que todo el trabajador Está en eso Aún los comunicadores Que trabajan En un medio privado Que le pagan Por su trabajo Que no pueden hablar Quizás de esto Porque lo cancelen O que se lo tienen Prohibido Pero ellos están A favor también Porque se aprueban El proyecto Y también van a ser Beneficiados Con su 30% Con su dinerito Así es Entonces Mis amigos Eh Miren ustedes Vamos a hacer Una pausa Eh Para no hacer pausa Durante un tiempo Más o menos Para entrar en detalles Del 30% De los fondos De pensiones Y poner algunos Videitos Y los audios Que me han mandado Eh En la sección Habla el pueblo Así que no le cambie Sigue Con Colbena 7 TV No te muevas Que tras la pausa Venimos con una Información de interés Freddy Alejandro En noticias Beto Muebles La tienda Electrodomésticos Con los mejores precios Del mercado Es para que Amuebles tu hogar Tenemos credenza Bureau Comedor Juego de habitación Con espaldades Juego de habitación En cristal Gavetero Juego de comedor Tapizado Además Lavadora Secadora Gas Freezer Para colmado Para colmado Como nuevo Y como si todo esto Fuera poco Abanicos Televisores Licuadoras Es todo Lo que tenemos Para tu casa Los precios Más bajos Los artículos De alta calidad Y el buen servicio Nos caracterizan Ven y visítanos Y amuebla Ya tu casa Atendido por el popular Beto Muebles En la avenida Las Palmas 25 casi esquina Calle 4 En Las Palmas Terrera Teléfono 809-9220154 O escríbanos a WhatsApp 829-299-8118 Beto Muebles Acrédito y contado Y sin mucho papeleo Aprovecha Desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana Y desde Santo Domingo Oeste Transmite Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida Si quieres que te lleguen Todas las notificaciones De lo que hacemos En Colmena 7 TV Dale a la campanita Y suscríbete A nuestro canal de Youtube Ya regresamos Con Freddy Alejandro En Noticias Bueno señores Son las 7 y 19 minutos En toda la República Dominicana Recordando que ustedes están Con el programa Freddy Alejandro En Noticias Desde la plataforma digital Colmena 7 TV Desde Santo Domingo Oeste Detrás de las piñas De los Alcarrizos Estamos ubicados Estamos ubicados Gracias a todas las personas Que siguen nuestra labor De lunes a viernes De 7 a 8 de la noche A través de las redes sociales Suscríbase a mi canal de Youtube No dejes de hacerlo Tenemos que Tenemos una meta Para el mes de marzo Y debemos de completarla Y de usted Depende Que lleguemos A esa meta De suscripción Miren ustedes Mis amigos Hoy Fue una comisión Al Banco Central De la República Dominicana Administrador Héctor Valdés Alvisu Ustedes saben Que muchos activistas Le han estado tirando Y diciendo De De por qué Este hombre En todos los gobiernos Lo han dejado ahí De que él está en contra Del 30% De los fondos de pensiones Pues También a él Se le llevó Una comunicación Que tiene que ver Precisamente Con el 30% De los fondos de pensiones Vamos a disfrutar Este trabajo Que me mandó Nuestro corresponsal Domingo Crisóstomo Heredia Para Colmena 7 TV Y el programa Freddy Alejandro Y Noticias Adelante Ya están Ya están Ya están Jason un video ahí ¿Quién es el Luis? El Luis Estamos esperando ¿Lo estás esperando? ¿Estás en vivo tú ahí? Sí ¿Él vivo? Nosotros acabamos de entrar Lo recibió La recesionista Lo envió A donde la secretaria Del gobernador Y la secretaria No hizo una correspondencia La misma Será tramitada Y dentro de Una semana Podemos llamar Para dar el seguimiento En cuanto A ver La agenda Que nos van a dar Ya que según ellos El gobernador Tiene mucha Mucha programación De ajena Pausada Y también En vista de la pandemia Según ellos La pandemia Según ellos Lo limita Pero Más que esto Nosotros vinimos hoy aquí Vinimos hoy Como trabajadores Como personas Como dominicanos A seguir reclamando Nuestros derechos Y Dentro de lo mismo Queremos también Que el gobernador Nos explique Nos aclare Y nos dé la información Pertinente De por qué Él se opone A que nos den Los fondos de pensiones De por qué Él dice Que si nos dan Es renuncia De por qué Si nos dan Los fondos de pensiones La economía Y la tasa De inflación Aumenta Entre esa Y otras Peticiones Queremos que él Nos explique Porque Es bien sabido Del pueblo Dominicano De todo Aquí Y aquí Se han caído Más de 10 mil Millones de dólares En préstamos Y la inflación Sigue igual Pero si Los precios De los productos De primera necesidad Es lo único Que ha aumentado El deprimiento De nosotros Dominicano Y por eso Es que estamos Nosotros Dijiendo nuestro dinero Bien Buenos días Como lejos También Estamos aquí Desde el banco central Nosotros vinimos aquí A depositar Los documentos Ya que Dentro de una semana Conocen a los compañeros Vamos a tener Conocen a los documentos Compañeros Nosotros vinimos Y estamos Haciendo un encuentro Nosotros estamos Haciendo un encuentro Aquí les voy a presentar La carta Ya recibida Yo no les comenté Que los primordiales Este pico era Aquí arriba Y eso es para que ustedes Vean que nosotros Estamos trabajando Esta carta Se la ha tenido El gobernador El cual dice La economía Va a tener 36% No sabemos Como Porque nosotros No tenemos dinero El dinero No está circulando No hay dinero En la calle Lo que va a haber Mucho atrás Y muchos robos Porque los trabajadores Serios Van a tener que salir A la calle Hacer lo que no deben De hacer Así que nosotros esperamos Que el señor gobernador Nos reciba Y nos dé una explicación El por qué Él se opone Porque se opone A que nos entreguen Un desembolso De un 30% Así que ya ustedes saben Mi gente Activense ustedes también Esto es de todo Esto es de un grupito Esto es de todo Esto es de todo Esto es de todo Esto es de todo Y ni seguimos Para la Bueno, compañeros de lucha Y mujeres luchadoras 30% Sí, estamos hablando De la documentación Esta semana Hoy lunes Es el inicio De Tengo que resear la lucha Porque el proyecto Está por ahí Casi la fase final Tengo que Llegamente Colaborar Necesitamos que usted nos apoye Nos quedan unas cuantas instituciones Por visitar todavía Esperamos su apoyo Señores Muevanse Como eso Y tenemos que pedirle La explicación A ellos Porque no quieren De dinero De 3% Ese dinero De nosotros Ese dinero Es suyo Ese dinero De todos ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué tanto esperar En la casa? Bueno, señores La gente allí Pues manifestándose A favor de la lucha Del pedido nacional El 30% De los fondos De pensiones Allí Frente al Banco Central De la República Dominicana Diciéndole A Héctor Valdés Alvisu ¿Por qué él se opone Al 30% De los fondos De pensiones? Si no es su dinero Si él no ha Trabajado para eso Claro que Ahí han descontado Su millonada Debe de tener Unos millones De pesos Ahí Que ha de pensarse Que se aprueban El proyecto de ley Si él no lo quiere Es retirar No lo retira Como algunos Ricos de este país Que no tienen necesidad Del dinero Pero los pobres Sí Pueden retirar Su dinero Es decir Que es importante Realmente Esa lucha Vamos a escuchar También A Eduardo Estrella Que es el presidente Del Senado De la República Que ante una entrevista Le fuetearon Como yo digo El tirapó La pregunta Sobre el 30% De los fondos De pensiones Y vamos a escuchar Que él responde Señoras y señores ¿Qué opinión le merece Señor Eduardo El proyecto de ley Que busca Persigue Que se permita La entrega Del 30% De los recursos De la AFP A los trabajadores Hay posiciones En contra y a favor ¿Cuál es la suya? Mira La realidad Que de por sí Los trabajadores Van a recibir Poca pensión Eso es que Hay que Modificar la ley No es simplemente La más como Entregar El 30% Yo hago otras preguntas Yo digo Pero los fondos De pensiones ¿Por qué no se invierten? Vamos a ser En mi empresa Que vaya a instalar Energía solar En el país Vamos a invertir Y con los fondos De pensiones En un sector Que es reproductivo Y además Le va a dar De beneficio El país El 80% De los fondos De pensiones Lo está asumiendo El gobierno O el Banco Central O el Ministerio De Hacienda Es más Cuando le digo A la gente Que no se le podía Dar el dinero Sin embargo El gobierno Se ingenió Para que el Banco Central Le devolviera 40 mil millones A la FP Y la FP A su vez Se lo prestara Hacienda Para votos Porque el Banco Central El gobierno No podía utilizar El dinero Y en Hacienda Ya ha usado El dinero De los trabajadores Para tirarlo a la calle Bueno pero ¿Por qué con ese dinero A esos trabajadores Que le están dando Un 70% Del sueldo O hasta 7 mil pesos Porque nos digan Mira tú eres trabajador Estamos poniendo 40 mil millones De pesos De los fondos de pensiones Que tú has aportado Con ese dinero Te vamos a dar Mientras tanto Tu sueldo completo ¿Por qué no hacen eso? Bueno entonces Hay también la desconfianza ¿Por qué tanto beneficio De la FP De las empresas Que manejan Que manejan La seguridad Que es un beneficio Mayor que cualquiera De los otros países De América Latina? Y por eso yo hablo De modificar la ley Porque ese modelo Es el modelo chileno Y yo quiero decirle a ustedes Que más de 30 países Copiaron ese modelo Y ya hay más de 23 o 24 países Que están revisando la ley Incluyendo Chile Y nosotros aquí No le queremos poner la mano Pues tiene que venir Un congreso responsable Que modifiquemos esa ley Para que sea Algo rentable Seguro Y beneficioso Para todos los trabajadores De la República Dominicana Bueno señores Pues ustedes ven Eduardo Estrella Que es el presidente De la Cámara Del Senado De la República Dice que el proyecto De la ley O donde se nutrió La ley 8701 De los fondos de pensiones Es de Chile Y que más de 30 países Tienen Esa misma sustancia ¿Verdad? De los fondos de pensiones Y que Bueno realmente Nosotros sabemos Que muchísimos de esos países No ha funcionado eso Por no decir todos Pero también dijo más Dice Que en lo que él está en contra Es en demasiado beneficio Que está obteniendo La Los que tienen administrado O administrando Los fondos de pensiones También Pues el presidente De la Cámara Del Senado Dijo Que el 80% De ese dinero Lo tiene el Banco Central Y que lo usa El gobierno Oigan señores Lo dijo En este momento Don Eduardo Estrella Bueno Ya ustedes ven Si el gobierno Está haciendo uso De ese dinero Pues ahí vemos Un poco la imposibilidad Pero lo que yo digo Si están usando el 80% Por lo menos El 20% Debe De buscar la vuelta Y dárselo al pueblo Dominicano ¿Verdad? Y Y Y Completar más adelante Con los beneficios Porque ese 80% Ha de suponerse Que da sus beneficios A los fondos de pensiones También él dice Que hay que invertir En En luz Solar Y esas cosas Pero bueno Lo que yo siempre he dicho Es Que lo que debe de hacerse En República Dominicana Con relación A los fondos de pensiones Es una cooperativa Que beneficie Lógicamente A los dueños del dinero Que son los trabajadores Dominicanos Que tienen que ir A un banco A coger préstamos Millonarios Que muchas veces No puede ni siquiera pagar Hoy yo voy a presentar Hay un audio ahí Que me mandaron Precisamente Una grabación grabada De una persona Que cogió un préstamo Vino la pandemia Y no ha podido Honrar el compromiso Del pago mensual Y ya El caso Lo van a mandar A los tribunales O a manos de abogados ¿Entienden? Entonces es una situación Muy difícil Vamos a ver Este otro trabajo Señores Estamos hablando Del 30% De los fondos de pensiones Desde el programa Freddy Alejandro Y Noticias A través de Colmena 7 TV Suscríbete al canal De YouTube No lo dejes de hacer Ahí A cualquier programa Tú lo pones A reproducir En la letrita roja Donde dice Suscríbete Le das También puede darnos El like Comentar Dale a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De todos los programas Que ponemos En ese lugar Vamos a ver esto Señores Así mismo Señores Así mismo 7 31 minutos Es el tiempo En toda la república Dominicana Esto no tiene madre Señores La gente reclamando Su 30% De los fondos de pensiones Que no es de ahora Hace mucho Que se está pidiendo Desde el gobierno pasado Ya vamos a hablar De algunos Nueve meses Que se está pidiendo Diez El reconocimiento Del proyecto de ley Que está Ahora en el senado De la república En un principio Ustedes saben Todo lo que pasó En la cámara de diputados Pero que finalmente Pasó Fue sometido a votación Pues reconoció Se fue Reconocido allí Pasó entonces En el senado De la república Y que hasta este momento No han querido Los senadores Hay una piedra ahí Que yo no sé explicar Porque no tengo El conocimiento pleno De lo que sucede Pero hay algo ahí Señores Desde hace mucho tiempo Que está impidiendo Que se ha sometido El proyecto de ley Del 30% Al fondo de pensiones Que hizo Pedro Botello Y su gente ¿Verdad? Sus asesores Vamos a recordar Una de esa lucha En el senado De la república Señores Desde el Congreso Nacional De la república dominicana Como ustedes pueden observar Cientos de trabajadores Se encuentran Apostados Aquí Frente al Congreso Nacional Aquí hay trabajadores De San Pedro de Macorís San Francisco de Macorís Santiago Puerto Plata Higüey La Romana Y de todas las provincias Del país Están reclamando El 30% De los fondos De pensiones También le hacen un llamado A la Kilsi Hackers Que ella piensa Que ese dinero Es de ella Ese dinero Es de tuyo Kilsi Hackers Ese dinero Es de nosotros Los trabajadores Yo me incluyo A esta causa Tengo 8 meses Soy el único comunicador Que he rompido Los zapatos El pantalón La camisa Porque yo No traiciono Aquí se encuentran Cientos de trabajadores Como ustedes Pueden observar Aquí no se sabe Que va a pasar En el día de hoy Aquí hay trabajadores Entregados Que si tienen que amanecer Aquí amanecen Ustedes pueden observar Esto no es batata Esto es peñón Esto es lo que va a pasar Esto es lo que va a hablar ya Señor presidente Tome carta en el asunto Piedra o mi cuarto Desde el Congreso Nacional Noticias Segura RD Ustedes recuerdan Verdad La famosa piedra Que usaba mucho Manizolano El padre Rogelio Que fue el primero Que se le veían Las movilizaciones Con una piedra En la mano Como la actitud De un arma De mantenerse En defensa Y esas cosas Señores Entonces Bueno Hasta ahora Solamente hay dos Movilizaciones Importantes O digamos Convocatoria El día 4 Y el 27 de febrero Frente al Senado De la República Menos Que el presidente Hable Se ponga de acuerdo Cuando reciba La comisión Que está yendo En presidencia De la República Bueno Vamos a ver Que sucede Mientras tanto Entramos En la sección Habla el pueblo Mírenlo ahí Habla el pueblo Y ahí vamos a recibir Algunas Algunos audios Que ya tenemos Aquí Vamos a ver Para llevarlo a cabo En este preciso momento En el programa Freddy Alejandro En noticias En habla el pueblo Que es la sección Que tenemos En este momento En el programa Para entrar Entonces a comentar Algunas Siete noticias Nacionales E internacionales Que hemos preparado Para ustedes Para complementar El programa En esta noche A través de Colmena 7 TV Habla el pueblo Escuchemos Mis amigos Atentame Atento a esto ¿Eh? ¿Qué me habla? No me pregunta nada más Yo te estoy preguntando A ti Señora ¿Cuál es el que usted Tiene desde qué mes Que no realizar sus pagos? Ellos no cogen esa Tiene la pandemia Yo te pregunto ¿Qué tiempo tiene la pandemia? Porque ustedes tienen un sistema Y un récord Que le dice todo Creo yo Porque yo inicié a trabajar Hace dos semanas Ahora mi pregunta Para ustedes ¿Usted cree que es justo Que se pague ese dinero Que se amontonó Cuando yo uno Tuvo once meses Sin trabajar? Mi pregunta para ti De acuerdo señor Bueno Usted tiene un compromiso Con el banco Y es padre De las manos de usted Y del banco también El banco tiene un compromiso Conmigo Que me ha robado Mi dinero de la CP Por dieciocho años Tiene dos millones de pesos Mío me lo roba ¿Por qué no me da Treinta por ciento Y coge su dinero De ahí también? Son ladrones Especialmente el gobernador De tu banco Que es el ladrón Más grande del país Ay Dios Déjalo ahí Así no ¿Qué pasa eso Para nosotros Los dominicanos Que ustedes le roban El dinero? Tranquilo Yo tengo dos millones De pesos en la CP Que tengo diecinueve años Trabajando en mi país ¿Por qué ustedes No cogen el dinero De ahí? Así es Señor Así es Señor Es un compromiso De gobierno Es un compromiso De gobierno Durante la pandemia Todos los países Lo han dado Lo dio Chile Pelú Suiza Estados Unidos ¿Por qué ustedes No lo dan Porque son ladrones? Entonces tú me estás diciendo Que le pague Tú me estás diciendo Que cuando yo tenga Tres ventas Que reúna dos mil dólares Tres mil dólares Yo voy y le pago Y la cuota La pueden eliminar De ahí Y no llamen a mi mamá Porque entonces No lo voy a pagar Porque yo cobro en efectivo O es peor Señor Evite pasar El departamento De legal Y que me importa Mi departamento De legal Si son la misma Mafia de ustedes Son los mismos ladrones Pero yo voy por allá Maurita Yo voy Para allá Maurita Habla el pueblo Señores Para que ustedes vean Cómo andan las cosas El banco no coge esa El que le debe al banco Tiene que pagarle No importa Usted ve cuando comenzó El primero de marzo Del dos mil veinte La pandemia Que entró al país República Dominicana Dos meses después Si más no recuerdo Algunos bancos Entre ellos Un banco Que yo tengo Un financiamiento Hipotecario No que le vamos A perdonar Dos meses Para que no se pagara Bueno pues Nosotros no confiamos Y bueno Que bien Y eso se hizo público Lo tiraron En los periódicos En los medios De comunicación Perdonándole Dos meses Pues cuando nosotros Vamos en tres meses A llevar la cuota Oh surprise Señores Eh Todos esos cuartos Que deben ¿Y qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que no le estaban Perdonando ninguno Dos meses Era que le estaban Aguantando ahí ¿Verdad? Para no fastidiarle La vida Por atraso Entonces Tuvimos que pagar Intereses De esos dos meses Que ha de suponerse Que si ellos le dieron Esa facilidad Al usuario Por la pandemia Porque pararon Todo el mundo Estaba en cuarentena Nadie estaba trabajando No estaban percibiendo Eh Lo que a diario Se consigue Aparte a veces De los empleos Y demás Bueno uno Y bueno Que bien No Nada de eso Señores Tuvo uno que pagarle El rédito De esos dos meses Sin uno pagarle Al banco Eso no tiene madre Y nadie fiscaliza Eso aquí Aquí hay una superintendencia De banco Pero imagínense ustedes Aquí cometen A cada momento Un desagravio Con los usuarios De este país En todo En la electricidad Es así Aquí Usted Le llega fácilmente La factura De electricidad Ahora de De siete mil pesos Y el mes que viene Le puede llegar De catorce mil Pero usted Tranca su apartamento Y se va para Estados Unidos Por quince días Un mes Y cuando viene Paga la misma factura Como usted estuviera consumiendo Y nadie dice nada Usted va a pro consumidor No No resuelve nada Le va a reclamar No Nadie Te ayuda con eso Y así están Los artículos De primera necesidad Todos por la nube Señores Uno tiene obligatoriamente Que hablar esas cosas Pero vamos a continuar Con la sección Habla el pueblo Porque si nos llevamos De eso señores No terminamos hoy ¿Cuántos problemas hay? Buenas tardes Freddy Alejandro Colmena Siete Estamos pidiendo A todos los trabajadores Dominicanos Para que el día cuatro Se den cita Al Congreso Nacional Para reclamar Su treinta por ciento Le vamos a pedir A todo aquel Que no pueda asistir Que por lo menos Haga una parada A la derecha Por una hora Más o menos Dos horas Parano a la derecha Amigo conductor Triciculero Maicero Furbonero Gasolinero Todo aquel que pueda Que se pare a la derecha Que sea por una hora Señores A ver si El gobierno no escucha Porque el gobierno Está sordo Ciego Y mudo Con los trabajadores Y no podemos Seguir así Señores No podemos Seguir así Así es que Vamos a cooperar Con esto Déjalo ahí ya No me vayan a cerrar La página A mí también Háganle un acto De presencia A los senadores Háganle acto De presencia Lo que sea Hacen buena tabla Bueno Bájenle algo No hablen así Del gobierno Cuando viene a ver Me cancelan Las redes sociales A mí también Ya ustedes saben Cómo está esto Ya la pieza Del 30% Se está moviendo En diferentes senadores De la fuerza del pueblo Lo que estamos esperando Que el señor presidente Luis Abinader Le ordene Al presidente De la cámara del senado El señor Eduardo Estrella A que llame A consenso A los senadores A que aprueben Buenas tardes Freddy y Alejandro Ya la pieza Del 30% Se está moviendo En diferentes senadores De la fuerza del pueblo Lo que estamos esperando Que el señor presidente Luis Abinader Le ordene Al presidente De la cámara del senado El señor Eduardo Estrella A que llame A consenso A los senadores Para que aprueben El 30% Que eso es lo que está faltando Señores Pero tenemos que Seguir dando candela Así es No podemos desmayar Tenemos que movernos Tenemos que marchar Tenemos que salir a la calle Tenemos que prender En candela El país Ay, ay, ay Déjalo ahí Déjalo ahí ya Déjalo ahí ya Hable el pueblo Señores A través Del 809 430 2638 El canal Colmena 7 TV El programa Freddy Alejandro Y noticias Habla el pueblo Vamos a ver Bueno vamos a dejar eso A Dios Porque Dios Es que tome el control De todo esto Pero nosotros Nos lo dijeron Aquí en Puerto Plata Quienes se metían Políticos Esto no iba A tener mucha Muchos resultados Y así mismo fue Y así mismo fue Cuando se metió Política La persona Que nos dio Por los chistes De aquí Nos dijo eso Si Si se metían Los políticos Eso se va a caer Y así mismo fue Que barbaridad Eso Para nosotros Estamos feos Para conseguir eso Porque Ellos escuchan A todo el mundo Menos nosotros Da pena La valoración Que tienen De los políticos Aquí en República Dominicana Señores Es una cosa increíble Una valoración Muy Vamos a recibir Ya esta última Para concluir Con el tema Mire Yo vivo aquí En Santiago De Chile Y el gobierno Lo arrodillaron En el En el Senado Oiga Lo arrodillaron Quien lo arrodilló Los senadores Y los diputados Lo arrodilló ¿Por qué? Porque aquí Aquí no se venden Los senadores Están con el pueblo Los diputados Están con el pueblo ¿Y qué hicieron Los senadores? Arrodillaron Al presidente Que tuvo que pedirle Clemencia Para que no Aprobaran El tercer El tercer El tercer 10% Para que no Puedan llegar En el segundo El segundo Trámite del 10% Porque ya habían Probado Y el gobierno Tuvo que arrodillarse Al pueblo Y al senado Porque es que Eso es lo que pasa También que Mientras el senado Se está vendiendo En República Dominicana Porque eso es culpa De los senadores Y diputados Que van a buscar Los votos Donde Los pobres Y después No hacen nada Habla el pueblo No tanto La culpa De los empresarios También los senadores Señores Sabemos Por qué Senadores Y por qué Diputados Vamos a votar Así es ¿Me entiendes? También Porque aquí Fue por los senadores Y los diputados Que están con el pueblo Que están con el pueblo Que no se les venden A gobierno Y todos Se unieron Y arrodillaron Al gobierno Así es Bueno señores Quédense con nosotros En unos dos minutos Volvemos Sigue con Colbena 7 TV No te muevas Que tras la pausa Venimos con una información De interés Red y Alejandro En noticias Beto Muebles La tienda Electrodomésticos Con los mejores precios Del mercado Es para que Amuebles tu hogar Tenemos Credenza Bureau Comedor Juego de habitación Con espaldades Juego de habitación En cristal Gavetero Juego de comedor Tapizado Además Lavadora Secadora Gas Freezer Para colmado Como nuevo Y como si todo esto Fuera poco Abanicos Televisores Licuadoras Es todo Lo que tenemos Para tu casa Los precios Más bajos Los artículos De alta calidad Y el buen servicio Nos caracterizan Ven y visítanos Y amuebla ya tu casa Atendido por el popular Beto Muebles En la avenida Las Palmas 25 Casi esquina Calle 4 En Las Palmas Terrera Teléfono 809-922-0154 O escríbanos A whatsapp 829-299-8118 Beto Muebles Acredito y contado Y sin mucho papeleo Aprovecha Si quieres que te lleguen Todas las notificaciones De lo que hacemos En Colmena 7 TV Dale a la campanita Y suscríbete A nuestro canal De Youtube Ya regresamos Con Freddy Alejandro En Noticias Continuamos con el programa Freddy Alejandro En Noticias Recordando a todos Los amigos Que ustedes Están en sintonía Con Colmena 7 TV Que es el canal digital Que impacta tu vida Cubriendo todo El globo terráqueo Con las mejores Informaciones Con el programa Freddy Alejandro En Noticias Verdad Nacionales e internacionales Y programas Que también Hacen aquí Y que nosotros Colgamos En Youtube No dejes de suscribirse En el canal De Youtube Ayúdenos A llegar A mil suscriptores Antes del 15 De marzo Así es Señores Una lamentable Un lamentable Accidente Bueno Accidente no No vamos a decir Accidente Porque realmente Esta joven mujer Una profesora Murió del coronavirus Afectada De esta pandemia Esta desgraciada Cosa Que nos ha llegado Dios mío Al mundo entero Falleció Esta profesora En un centro de salud En esta Luego de que le practicaran Una cesárea Logrando sobrevivir La criatura Gracias a Dios Pero se trata De Rosa Indira Peña Que residía En el ensanche Dubú Los callejones En la parte baja De Puerto Plata El bebé Se encuentra estable En la clínica Burnigal Donde fue realizado El proceso quirúrgico Los médicos No han informado Si el recién nacido Padece el virus Rosa Indira Peña Laboraba como profesora En la escuela San Martín de Porres Ubicada en el ensanche Donde residía Este hecho Ha generado Gran consternación Entre la clase Magisterial De Puerto Plata Finalmente Las embarazadas Son de los grupos De riesgo Ante el COVID-19 En la República Dominicana Se reportan Hasta ahora 309 mujeres En estado de gestación Que han sufrido El COVID-19 También entran En los grupos De riesgo Los envejecientes Y los pacientes Con comorbilidades Así andan las cosas Mis amigos Pues Vamos a continuar Con más noticias En esta oportunidad Miren ustedes Este es Bueno Camacho Ustedes saben Quien es Wilson Camacho Es el director De la Procuraduría Especializada De persecución De la corrupción Administrativa El PEPCA Aseguró Que actualmente El Ministerio Público Goza de mayor libertad Para investigar La corrupción Administrativa El Ministerio Público Nunca había contado Con tanta libertad Como ahora Para investigar La corrupción Administrativa Afirmó Camacho Que resaltó Que además De lo que la norma Establece El carácter Secreto De la investigación En términos estratégicos Resultaría Inconveniente Para el Ministerio Público Ofrecer detalles De los procesos abiertos En cuanto a la decisión Del juez José Alejandro Vargas Sobre la objeción Presentada Por una fundación Contra los archivos Definitivos Dispuestos Por la pasada Gestión De la Procuraduría A favor de siete De los primeros Imputados Por el caso Odebrecht Resaltó Que ahora Se abre La posibilidad De investigar A todos Los beneficiados Por la actual Irregularidad Precisó Que son Archivos Irregulares E ilegales Lo cual El juez Vargas Reconoció Con su sentencia Sin embargo Recordó Que esto No impacta En el actual Proceso Que se lleva A cabo Contra seis De los procesos O procesados Por recibir Y distribuir Sobornos De los noventa y dos Millones de dólares Que pagó De brecht Para lograr La adjudicación De las obras Públicas De la república Dominicana Así es Miren ustedes Mis amigos Vamos a continuar Porque el tiempo Apremia Verdad El ministerio De trabajo Reiteró Hoy lunes Que el día De la alta gracia Festividad religiosa Que se celebra El próximo jueves Veintiuno de enero No se va a cambiar Esta nota de prensa Pues fue enviada Por la institución Refiere que Con el citado feriado Se da cumplimiento A la ley Ciento treinta y nueve Noventa y siete Que establece La aplicación De los días No laborables Agrega el documento Que todos los trabajadores Deben reintegrarse A sus labores cotidianas El viernes Veintidós Del mismo mes La celebración De esta fecha De conformidad Con lo establecido Por la legislación Dominicana Deberá ser aplicada En todos los establecimientos De la república Las empresas Que por su naturaleza Deben permanecer Abiertas al público Los trabajadores Deben recibir Una remuneración Adicional De acuerdo A lo establecido En el código De trabajo Es decir Que hay que pagarle El cien por ciento De las horas extras Así andan las cosas Miren ustedes Mis amigos Una tragedia Que ha consternado El país Dos personas murieron Y otras cuatro Resultaron heridas En un tiroteo La madrugada De este lunes Hoy verdad Supuestamente Una fiesta clandestina Que se celebraba En las ochocientas El sector Los Ríos Aún no han sido Identificadas Las personas Involucradas Pero se lleva a cabo Una investigación Encabezada Por el general José Antonio Ceballo Director Regional De la policía En el distrito Nacional De acuerdo Al informe Extraoficial El hecho Ocurrió Cerca De las Cuatro De la madrugada Administrativa Pepca Dijo hoy Que las irregularidades Encontradas En la cámara De cuentas Son impresionantes Y que el país Debe conocerlas Aunque En esta oportunidad El magistrado Se abstuvo O se abstuvo De dar detalles Sobre esas irregularidades El órgano Persecutor De la corrupción Había revelado Que la cámara De cuentas Habían adulterado La auditoría Hecha A las obras Odebrecht Oigan esto Camacho Dijo que pronto Se le informará Al país Todas las irregularidades Cometidas En la cámara De cuentas En otro sentido Explicó Que el ministerio Público Concluyó Con los allanamientos De la operación Antipulpo Pero que Continuarán Con otros casos No descartó La posibilidad De que otros Funcionarios Sean interrogados Por incongruencia Con su declaración Jurada Ya más de 10 personas Han sido interrogadas Por el tema Incluyendo a la Ex presidenta De la cámara De diputados Lucía Medina Entrevistado En el programa El despertador Que se transmite Por color visión Canal 9 Camacho Explicó Que el ministerio Público Se propone Laborar Hasta los domingos Para reducir El cúmulo De trabajo Advirtió Que todo el que Violó la ley Era Al banquillo De los acusados Aunque haya sido Presidente De la república Señores Tirándole a Danilo Medina Durísimo Así andan las cosas Mis amigos Pues miren ustedes Otras 11 defunciones Personas muertas Y 1848 casos De coronavirus Se registraron En República Dominicana Reportó hoy El ministerio Salud Pública Al resaltar Que la positividad Diaria Se colocó En 26.53% Tras realizar 6.967 muestras En los casos Registrados Suman 194.966 Los activos 48.310 Y los decesos 2.448 Son O con una Letalidad Colocada En 1.26% En el boletín epidemiológico 305 establece Que en total Se realizaron 10.717 De los cuales 3.750 Se hicieron De manera Subsecuente Con una positividad De las últimas Cuatro semanas En 22.12% Detalló Que en total Hay 144.208 Pacientes Que superaron La enfermedad Y 765.838 Fueron Descartados Mediante Exámenes Así Andan las cosas Mis amigos 7.56 Minutos En una última Información Y esta vez En el plano Internacional De que se trata Mire señores En Guatemala Alrededor de 6.000 Hondureños Que integran Una caravana Migrante En busca Del sueño Americano Permanecen Varados Desde el domingo En una carretera Del este De Guatemala Donde las fuerzas De seguridad Han bloqueado Su paso Los migrantes Hondureños Se encuentran Detenidos Desde el sábado En el mismo Punto Del departamento De Chiquimula A unos 200 kilómetros Al este De la capital Guatemala El instituto Guatemala De migración Informó De que la caravana No ha tenido Movimiento Y de que se Continúan Continúan Con la Coordinación De los Retornos Voluntarios La multitud Había decidido Horas antes Con la llegada De la noche Que Pernoctaría Nuevamente La carretera Tras Arrodillarse Rezar Rezar E intentar Sin éxito Avanzar Frente a la barrera Formada por las fuerzas De seguridad Según Constató F Los hondureños Forman parte De una caravana Migrante De más de 9000 Compatriotas Según cálculos Oficiales Que salió Desde San Pedro Saula O Sula Ciudad del norte De Honduras En distintas fases Los pasos Los pasados Miércoles Jueves Y viernes Finalmente El grupo Que se encuentra Señores Varados Allí En Guatemala La verdad Compuesto Por alrededor De 6000 Migrantes Mientras que Los otros 3000 Hondureños De la caravana Pues han logrado Avanzar En algunos casos Y otros Y en otros La multitud Se han ido Diluyendo O han Emprendido El viaje De vuelta A su país Ante la imposibilidad De lograr Su sueño Americano En aquel lugar Gracias A todos Mis amigos Que siguen Fielmente El programa Freddy Alejandro En noticias De lunes a viernes De 7 a 8 de la noche En Colmena 7 TV Reiterar Por favor Que se suscriba Al canal de YouTube No deje de hacerlo Ahí tenemos Una serie de contenidos Ya Había anunciado Que hicimos Una entrevista Al compositor Arreglista Director de orquesta Sandy Jorge Que fue Quien Comenzó Los toros Van Señores También fue Quien Estuvo a su cargo La Sandy Jorge Y la banda salvaje Bajo su responsabilidad Y que le ha hecho Muchísimos temas Conocidos A la Coco Van A Eddie Herrera A Sergio Vargas Los hermanos Rosarios Y por ahí se va Eso en el plano nacional En el plano internacional Le ha hecho trabajo De zafra negra Para allá Muchísimas agrupaciones Importantes De merengue Y de balada También Porque a Valeria Le produjo Dos producciones musicales De balada Estamos hablando De un productor Importante De este país Que ama el merengue Ama su patria Y que trabaja Aquí en este país No deje de ver Su entrevista En YouTube Ahí está Pues gracias Mis amigos Como siempre Nosotros orando Para salir Tenemos ya Gracias a Dios Nuestro salmo Lo vamos a cambiar Ya en cualquier momento Porque hay otros salmos ¿Verdad? Pero el salmo 4-8 Yo les recomiendo Mis amigos Que siempre lo lean Porque hay personas Que están pasando Depresión Dificultades La están pasando difícil Una opresión En su vida Un vacío en su corazón Que no entienden El por qué Personas que se están Casi volviendo loco Por la situación económica Porque no tienen empleo No le llegan ayudas No encuentran que hacer Pues aparte de algo Que siempre uno puede hacer Es lo importante Acercarse a Dios Es leer su palabra Reencontrarse consigo mismo Y buscar esa parte espiritual En tu vida Solo Dios Llena el vacío De tu corazón Solo Dios Tiene alternativa A tus problemas Solo Dios No puede hacer Ni al dinero Ni las mujeres Nadie Es capaz De hacer Lo que hace Dios En tu vida Si no puedes dormir Porque te sientes Desesperado Por algo que hayas cometido Recurre a Dios Íncate Abre la Biblia En el salmo 91 Si quieres En el salmo 51 Pero este salmo 4 Versículo 8 Que dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Jehová Me haces vivir confiado Es importante Que tu hagas tuyo Este salmo Antes de acostarte Pide a Dios Estar en paz En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Jehová Me haces vivir confiado Dios bendiga Mi pueblo querido Mi pueblo dominicano Mañana Dios mediante A las 7 Una vez más 7 de la noche Freddy Alejandro En noticias En Colmena 7 TV Dios te bendiga Y Dios te guarde Sigue Con Colmena 7 TV No te muevas Que tras la pausa Venimos con una Información de interés Freddy Alejandro En noticias Beto Muebles La tienda Electrodomésticos Con los mejores precios Del mercado Es para que Amuebles tu hogar Tenemos credenza Bureau Comedor Juego de habitación Con espaldades Juego de habitación En cristal Gavetero Juego de comedor Tapizado Además Lavadora Secadora Gas Freezer Para colmado Como nuevo Y como si todo esto Fuera poco Abanicos Televisores Licuadoras Es todo Lo que tenemos Para tu casa Los precios Más bajos Los artículos De alta calidad Y el buen servicio Nos caracterizan Ven y visítanos Y amuebla ya tu casa Atendido por el popular Beto Muebles En la avenida Las Palmas 25 casi esquina Calle 4 En Las Palmas Terrera Teléfono 809-922-0154 O escríbanos a WhatsApp 829-299-8118 Beto Muebles A crédito y contado Y sin mucho papeleo Aprovecha Desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana Y desde Santo Domingo Oeste Transmite Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida El coronavirus La pandemia Que tiene el mundo postrado Y personas Que han perdido La vida Infectadas Por este virus Mortal Pero en medio De la desesperación Incertidumbre Y pánico Hay una esperanza Dios Él dice En su palabra Si se humillara Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y orare Y buscare Mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo Oiré desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Esa es la clave Para que nuestra tierra Sea sanada Humillarse Orar E invocar Su nombre Un mensaje De Colmena 7 TV Y emisoras cristianas RD Desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana Y desde Santo Domingo Oeste Transmite Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida Este es un canal De televisión digital Que trasciende En las redes sociales Proyectando contenidos De alta calidad Destacando siempre Los valores Y buenas costumbres De los pueblos Desde Santo Domingo Oeste República Dominicana Somos Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida Si quieres Que te lleguen Todas las notificaciones De lo que hacemos En Colmena 7 TV Dale a la campanita Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Ya regresamos Con Freddy Alejandro En Noticias Hemos presentado Freddy Alejandro En Noticias La información Fresca en tus manos Lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Por Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida подписוכ por Barbara Gracias a mélan mola En Noticias En Noticias Los Clíteros En Noticias En Noticias Interakt Australia Si En Noticias En Noticias En Noticias En Noticias Gracias.